Dicen que las pausas son necesarias para retomar con más fuerza. El cantante urbano Dálmata volvió para quedarse. Pues fueron cosas personales. Tenía que prepararme un poquito mejor, yo sabía que yo podía dar más y qué sé yo. Aparte de lo personal, pues que son cosas mías, de mi familia y cosas que yo quería hacer, mis nuevos hijos, cambiar mi vida, arreglar unos caminos que estaban viroldos por ahí, no me esperaban a bueno y me enderecé un poquito. Pero en cuestión profesional, pues yo sabía que yo podía dar más, pero necesitaba un poquito más de madurez y organizarme bien para poder darle al público lo que yo soy capaz de hacer, pero pues mi vida ahora es feliz, yo tengo mi familia y qué sé yo, y arreglé muchas cosas de mi vida que iban mal. Y yo espero pues que la gente lo reciba así en cuestión de la música, porque estoy trabajando las cosas un poquito más meticulosamente y velando ciertas cosas que antes no velaba. Y nada, brother, y a mí me encanta lo que hago. Lo que pasa es que necesitaba ese tiempo y no fue culpa de la gente, la gente no dejó de quererme, sino que pues yo me fui yendo por así, tú sabes, poquito a poco. De tal palo está la astilla y su hija heredó ese talento para la música. Y a mi nena que estaba visitándome, mire, vamos, apréndete ese pedacito, porque a ella le gusta, o sea, no es que ella, ella tiene talento, no sé de dónde lo sacó, pero lo tiene talento. Este nuevo mundo es, explore un poquito lo que es rapear, porque pues, como te digo, estoy complaciendo a la gente y es una forma de yo cantar que no tiene demasiados coros ni nada de eso, sino que tiene esos coritos, pero casi todo es rapeado, muchas letras y mucha alegoría.